Seguimos. No os es lícito recuperar nada de lo que disteis, a menos que las dos partes teman no observar las leyes de Dios. Y si temáis que no observen las leyes de Dios, no hay inconveniente en que en ella obtenga su libertad indemnizando al marido. Estas son las leyes de Dios. No las violéis quienes violan las leyes de Dios. Estos son los impíos. Según el Corán, 2.229. Una religión muy machista, muy cabrona. Y yo no sé cómo tantas youtubers que hemos visto deciden estar en esa bendita religión. Y cómo unas cuantas cayeron. No sé, sinceramente, por qué con... Entonces, vamos con el último párrafo de la quinta página. También una mujer vino del profeta Muhammad, la pasea para con él, pidiendo la disolución de su matrimonio. Ella le dijo al profeta que no tenía ninguna queja contra el carácter y los modales de su marido. Su único problema que era, con toda sinceridad, ya no le gustaba, hasta el punto de no poder ya convivir con él. El profeta le preguntó, ¿le devolvería su jardín? Es decir, la dote que él le había dado. Ella dijo, sí. El profeta le dijo, entonces, el hombre recuperó su jardín y aceptó la disolución del matrimonio. Una desgracia. Pero, de lo que se están aquejando los musulmanes. Y de lo que se están llevando, flojeros. Flojeros tirando a... No, no voy a decir maricón, porque los maricones son mejores que ellos. En algunos casos, una esposa musulmana puede querer mantener su matrimonio. Pero verse obligada a pedir divorcio, por diversas razones de peso, como son la crueldad del marido, que la hubo en el caso de ellos. El abandono sin causa, como lo hizo él por seis meses, cuando se fue con una, seis o nueve meses. ¿Se ven? Un marido que no cumple sus responsabilidades conyugales, como lo hizo él por seis o nueve meses que tuvo con una, ¿se acuerdan? En estos casos, la corte islámica disuelve matrimonio. Para abreviar, el islámica ofrece a la mujer musulmana diversas opciones. Ella puede acabar el matrimonio a través del Kula. Opciones, ella puede el Kula y pedir el divorcio. Una esposa musulmana no puede nunca encadenarse a un marido recalcitrante. Y flojeroz, aparte del recalcitrante, es flojo, sucio, mal compañero. Pero bueno, ahí vamos. Y es egoísta. Y se ha visto que lo ha hecho con nana. Entonces. Fueron estos derechos lo que incitaron a las mujeres judías que vivieron en las sociedades islámicas tempranas del siglo séptimo de la era, común a intentar documentos de divorcio de sus maridos judíos en las cortes islámicas. Los rabinos declararon nulos estos documentos para abolir esta práctica. Los rabinos dieron a las mujeres judías nuevos derechos y privilegios en un intento de frenar las apelaciones que se hacían en las cortes islámicas. Las mujeres judías que vivían en los países cristianos no disfrutaron de ningún privilegio parecido, pues la ley romana del divorcio que se practicaba no resultaba más atractiva que la ley judía. Y esto es terminando la página 6. Son 10 páginas, pero se me está acabando la energía. Entonces, vamos a hablar. Fijémonos ahora en la manera en la que el islám desaconseja el divorcio. El profeta del islám, la paz ya con él, dijo a los creyentes que, entre todos los actos lícitos, el divorcio es el más odiado por Dios. Un hombre musulmán no debe divorciarse de su esposa solo porque le disguste. El Corán les dice a los hombres musulmanes que sean amables con sus esposas, incluso en situaciones de tibieza o disgustos. Comportaos con ella como es debido y si os resultan antipáticas porque Dios haya puesto mucho bien en el objeto de vuestra antipatía. Y esto está en el libro del Corán, sura 4, versículo 19. Lo estoy diciendo así, pero no me acuerdo. Disculpenme. El profeta Mohamed, la paz esté con él, le dio una instrucción similar. Un creyente no debe odiar a una creyente. Si a él le disgusta uno de sus rasgos, estará contento con otro. El profeta también hizo un hincapié en los mejores musulmanes, son aquellos que tratan mejor a sus esposas. Los creyentes que son mejores en la fe, son aquellos que tienen mejor carácter. Los mejores de entrar entre ellos son los que tratan mejor a sus esposas. Algo que debe hacer en todas las religiones, pero bueno. Sin embargo, el Islam es una religión práctica y reconoce que existen circunstancias en las que un matrimonio llega a estar a punto de derrumbarse. En tales casos, aconsejar simplemente la bondad o el autocontrol no contribuye a ninguna solución efectiva. En tal caso, ¿qué se puede hacer para hacerlo en matrimonio? El Corán ofrece algunos consejos prácticos para que el conye, cuyo compañero es el causante del problema, para el marido cuya esposa está amenazando el matrimonio con una conducta enfermiza. El Corán da cuatro tipos de consejos, como se especifican siguientes. Hayat Amonestad a aquellas y quienes temáis que se rebelen Dejad las olas en el lecho Pegadles Si os obedecen, no os temáis más con ella Dios es exceso grande Si teméis una ruptura entre los esposos Nombrá un árbitro de la familia de él y otro de la de ella Si desean reconciliarse, Dios hará que llegue en un acuerdo Dios es omnisciente y está bien confirmado En el Corán y aquí están las suras Y no las voy a mencionar Y les voy a dejar Estamos en la séptima En la séptima octava página Del libro La mujer en el Islam Y esta es la parte de Dios que es el divorcio En una próxima la seguiré hablando Pero ya se me acabó la energía Y bueno, no ha llegado la luz Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!